Desde el Senado se negó la moción de censura en contra de la ministra Irene Vélez, quien aseguró que esta votación es muestra del respaldo a la política de transición energética del gobierno nacional. Es también un respaldo al gobierno en su totalidad y a las políticas que estamos impulsando. Son las políticas de cambio, son las reformas, es estar seguros de que es con políticas de justicia social, justicia ambiental y justicia económica, que vamos a lograr la paz total. La oposición también se pronunció frente a esta votación y aseguran que buscan defender el sector minero energético y que debido a la situación distintas empresas petroleras están cerrando, dejando sin trabajo a centenares de personas. Están acabando con el sector minero energético del país, con graves consecuencias para el país. No solamente hay que decir eso, mire por ejemplo los proyectos de energías limpias, que están completamente detenidos porque el gobierno no ha sabido acompañar las consultas previas y los proyectos están a punto de caerse. Por otra parte, es la segunda moción que enfrenta la ministra de Minas y Energía. Esta vez, 57 senadores votaron en contra y 16 a favor en la plenaria del Senado, en el marco del 29M, donde el Congreso legisló a favor de las mujeres.